¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila y hoy estamos en México DF, en la Ciudad de México y los traje a conocer la tienda de Xiaomi. La verdad es que tenía mucha curiosidad de venir a ver todos los productos que tienen. Aquí está el scooter de Xiaomi que se parece mucho al de Ninebot que yo tengo. Esta es una lámpara que cambia de color, ahí dice tiene 16 millones de colores, control táctil y es compatible con Google Assistant, es decir, le puedes hablar. Ahí subimos, bajamos la intensidad, la subimos o le cambiamos. En esta mesa tenemos los teléfonos de la serie Redmi. Todos tienen Snapdragon 625, es el procesador, excepto estos dos que son el Redmi Note 5 que tiene el Snapdragon 636, aquí están. Pero fuera del Note 5 todos los demás tienen este procesador y los precios, pues como pueden ver, no son tan altos. 4,819, 4,889. Y son teléfonos que tienen cámaras de 12 megapíxeles y cámara frontal de 5 megapíxeles. Pantallas grandes de 6 pulgadas, 5.99 pulgadas. Valen mucho, mucho la pena. Esta es la mesa de los Pocophone, el Pocophone F1 que ahorita está en $8,300 pesos. Tiene el Snapdragon 845 y estos también tienen de almacenamiento, vamos a ver cuánto. 128 GB. Seguramente están en promoción porque yo sabía que estos eran más caros. Ahora estamos en la mesa de los Mi Mix 3. Estos cuestan $12,000 pesos y el producto está agotado, pero de todas maneras vamos a revisarlo. Estos tienen dos cámaras de 12 megapíxeles, sensor de huella digital, el cuerpo es metálico. Pero lo increíble es que para ver la cámara delantera, que es de 24 megapíxeles más 2, le haces así, hacia abajo y se descubre esta pestaña. Y ahí estamos, ¿qué les parece? Bien, vamos a ver de cuántos GB es. Seguramente es de, por lo menos de 64, aunque yo creo que va a ser de 128. Sí, aquí está, 128 GB y es un octa-core a 2.8 GHz. Este ya soporta carga inalámbrica, por eso es que este cargador está aquí. Aquí tenemos el Mi Mix 2S, está un poquito más barato, pero este sí no se desliza. Aquí están estos 9Bot, que también los vimos en Las Vegas, ¿se acuerdan? Y si no, ahí les voy a dejar el link del video de Las Vegas. Estos sí son un espectáculo andar en ellos. Este es el Mi Laser TV, es un proyector láser que necesita menos de un metro de distancia de la pared para proyectar una imagen bastante considerable. Este tiene un precio de $36,000 pesos. Tiene bocina integrada. Esta es la cámara de Xiaomi con la que hacen competencia a GoPro. Esta graba en 4K y tiene un costo de $3,000 pesos. La verdad es que el precio es muy competitivo, porque una GoPro vale $5,000. Y tienes el estabilizador, el gimbal, que lo puedes tener por otros $3,000 pesos. Puedes encontrarte unas bocinas Bluetooth por $800 pesos, que están muy, muy bien. Ya las escuchamos y la verdad sí se oyen muy bien. No podemos reproducir música porque YouTube nos pone ahí un strike en el video. Esta es la bicicleta eléctrica de Xiaomi. Xiaomi es una bicicleta que soporta hasta 75 kilogramos de peso. Te da una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora y una autonomía de 45 kilómetros. Tiradora robótica de Xiaomi. Los accesorios, como pueden ver, ni siquiera son tan caros. Empiezan en $129 pesos y el más caro vale $200. Este aparato lo que hace es que tú lo dejas en tu casa, lo programas. Y él solito recorre todo el día y está recogiendo la basura. Ya alguna vez en WhatsApp les puse en los estados un video de eso. Amigos, pues eso fue todo. No pude evitar salir con algunas cosas de esta maravillosa tienda de Xiaomi que está en la Ciudad de México. Aquí abajito les voy a poner la dirección exacta de cómo pueden llegar. Y el teléfono de la tienda por si quieren hablar, a preguntar. Vale mucho la pena venir. Muchas gracias por ver el video, por acompañarme hasta la Ciudad de México. Y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.